Música Un cordial saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales de una forma o de otra Por este medio les quiero dar las gracias a todos los que se están sintonizando en esta hora Sé que no es una hora muy buena para hacer una transmisión Porque estamos todos acostumbrados a escuchar las transmisiones de mi religión Yoruba A los martes a las 8 de la noche o otro día durante la semana durante la noche Pero debido a compromisos que tengo religiosos se me hace imposible transmitirle en la noche Y he querido traer esta transmisión en el día de hoy a las 10 de la mañana Obviamente este programa va a quedar grabado y ustedes lo pueden ver después más tarde A las personas que no se han podido conectar porque están trabajando Antes de empezar esta transmisión Quiero decirle a todas esas personas que están en Texas Que están pasando por momentos tan difíciles Que están en mis oraciones, que están en las oraciones de María Debido a que nosotros, por lo menos este servidor, ha pasado por varios huracanes Sabemos lo difícil que es, lo traumante que es Usted luchar toda su vida por un futuro para su familia Y que de la noche a la mañana usted pierda absolutamente todo No tan solo eso, hay personas desaparecidas Y también hay muchas personas que ya han perdido la vida Y esto continúa, continúa Así que mis oraciones están con ustedes Les mando muchas bendiciones Y ya están saliendo unos troces de comida Que lo está utilizando Telemundo Está siendo parte de esto y ya está llegando alguna ayuda para allá De una forma u otra nosotros también estamos poniendo de nuestro granito de arena Para ayudar a las personas que están en San Antonio, Texas También les quiero mandar un saludo a Mayra Balestena Que hoy tiene el día libre Hoy le di el día libre de aquí, de una transmisión en vivo Pero no va a ser el único día que va a tener libre Le toca cada 5 o 6 años Pero nada, es broma Bueno, empecemos hablando del tema que nos ha traído aquí en el día de hoy Primero que nada, hoy no vengo a hablar de religión No estamos hablando de religión, no vamos a hablar de religión Si voy a contestar preguntas acerca del tema que vamos a estar hablando hoy Que es el tema de qué significa el webinar Qué van a ser los webinars Los webinars es un proyecto nuevo que está haciendo Mi religión es Yoruba Para poder llevar a los religiosos, a los alejos Por el camino correcto de la religión Ya que se está perdiendo muchos detalles Y muchas cosas muy importantes sobre nuestra religión Sea el espiritismo, sea ocha, sea el fa o sea paloma y hombre Y se está perdiendo muchas cosas Bueno, primero que nada, quiero explicar lo que significa la palabra webinar La palabra webinar es una combinación de web con seminario Web seminar, que es en inglés Esta palabra ayuda a las personas que están lejos, en largas distancias Para poder ser parte de un seminario, de un taller ¿Por qué razón mi religión es Yoruba ha creado este espacio de un webinar? De webinars Es muy sencillo En la trayectoria mía, donde he estado haciendo diferentes tipos de seminarios Y cada vez que lo anuncio en esta página Siempre me encuentro con la situación De que hay personas que viven en México Hay personas que viven en España Y muy lejos de donde yo voy a dar el seminario Y se hace sumamente imposible que la persona llegue porque es muy caro Porque las personas no tienen visa Las personas no tienen pasaporte Y eso siempre a mí me estuvo pensando Hasta que logré encontrar la respuesta De cómo llegar y cómo enseñar correctamente A todas esas personas que de verdad quieren aprender Entonces, webinar es un taller o seminario Que nosotros vamos a estar impartiendo Por ejemplo, el primer webinar que va a empezar Es todo acerca del espiritismo Empieza, le vamos a estar enseñando desde la A hasta la Z Lo que es historia Lo que es cómo llegó el espiritismo a Cuba Cómo se desarrolló Cómo se está desarrollando Cómo trabaja Absolutamente todo Lo que es el espiritismo Son como talleres que van a durar Como unos 4, 5, 6 meses Se van a estar transmitiendo cada 2 semanas Cada 2 semanas se van a estar transmitiendo estos talleres Y estos talleres van a estar saliendo Por una plataforma Cuando digo plataforma Me refiero a Por ejemplo, Facebook es una plataforma YouTube es una plataforma Pero nosotros hemos adquirido Una plataforma privada Donde las personas O los participantes En este caso ustedes Van a poder ser parte de los webinars Y ninguna otra persona Puede entrar a ese webinar Ya más adelante ahora Vamos a entrar en detalle Y les voy a ir explicando Cómo trabaja el webinar ¿Qué se necesita para ser parte del webinar? Número 1 Usted puede ser parte del webinar Teniendo una computadora Un teléfono O también una tableta Es muy importante Es muy importante Que usted se inscriba a tiempo Aquí hay que inscribirse A tiempo Para ser parte de los webinars Es muy, muy, muy importante Que usted se inscriba a tiempo Para ser parte de los webinars También es recomendable Que si usted va a ser parte de los webinars Que se inscriba desde el primer webinar Hasta el final Para que pueda aprender todo En nuestros webinars Vamos a estar hablando De todo lo que es espiritismo Vamos a estar hablando Y tocando temas De lo que es la hocha Vamos a estar también hablando Vamos de Ifá Y también de Pablo Mayong Ahora Cada cual es lo suyo Cada cual es lo suyo Hemos buscado personas Actas Y muy religiosas Que sé Que van a llevar un mensaje positivo Y van a enseñar Lo que es correcto Dentro de la religión Dependiendo que rama sea ¿Ok? Regresando al webinar Es importante Que usted se inscriba a tiempo También es importante Que usted tenga Una conexión de internet De 128KBPS Que es la conexión Que ustedes utilizan Para verme a mí O cualquier transmisión en vivo Por Facebook ¿Ok? Es muy importante señores Que usted se inscriba a tiempo Una vez más Que usted se inscriba a tiempo Ahora ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De lo que es Una transmisión en vivo Por Facebook A una transmisión De nuestros webinars En las transmisiones en vivo Por Facebook Como son páginas públicas Cualquier persona puede entrar Cualquier persona puede opinar Y cualquier persona puede tratar De dañar nuestra transmisión No es un secreto Que en esta religión Hay personas malas Y les gusta hacer daño No es secreto Que muchas personas De otras religiones Entran para tratar De hacer daño también Y eso Tenemos que eliminarlo No tan solo eso Cuando estas personas Entran a las transmisiones De nosotros Buscan la forma De crear polémica De crear problemas Donde hay ofensas Malas palabras Y honestamente Ya yo me cansé de eso No es justo Que personas Que de verdad Quieren aprender Hayan otras personas Que interrumpan Y traten de dañar La transmisión Malas palabras Ofensas Eso Se acabó Ya eso no va a volver A suceder En cambio En nuestro webinar Número uno Usted se tiene que inscribir A tiempo Número dos Usted tiene que estar pendiente A las programaciones A los anuncios Que van a estar saliendo Sobre los webinars Para que usted Se pueda inscribir A tiempo Número tres Hay un control Total Dentro del webinar Hay un control Total Donde Las personas Tienen un tiempo Para hacer preguntas Donde las personas O los participantes No se pueden salir Del tema Sabemos que las transmisiones En vivo Por Facebook Se brincan De un tema Para otro Y en realidad Las personas No aprenden No tan solo eso Cuando hay ofensas Y hay malas palabras Las personas Que de verdad Quieren aprender Se les está enviando Un mensaje negativo Porque no quieren Estar en esa religión No es que Porque está habiendo Ofensas Está habiendo Malas palabras Y una de ellos Que está empezando Estas cosas No es un mensaje positivo En nuestras transmisiones Por nuestro webinar Vamos a tener Un operador Y ese operador Va a estar controlando Que no haya Ningún tipo De falta De respeto Eso es muy Pero muy importante No tan solo eso También Vamos a tener Un tiempo Como les dije De aprendizaje ¿Ok? Todos los webinars Van a tener Una duración De dos horas Y no importa De que parte Del mundo Usted esté El beneficio Y la ventaja De que usted Se puede conectar Usted se puede conectar A nuestro webinar No tan solo eso Siempre vamos a tener Unos 30 minutos Para contestar Las preguntas De ustedes Si después del seminario O del webinar Usted se queda con duda Usted puede volver A ver el video O Con un número De identificación Que usted va a tener Siendo parte De nuestro webinar Con ese número De identificación Usted se puede Comunicar con nosotros Y nosotros Vamos A contestar Sus dudas Siempre y cuando Sea Del tema Que se tocó En esa En esa parte Del seminario ¿Por qué? Digo esa parte Del seminario Porque el seminario Se va a dividir En varias En varios seminarios De dos horas Es imposible Cubrir Por ejemplo El tema Del espiritismo Es imposible Cubrirlo En dos horas Es imposible Entonces El webinar Va a tener Varios seminarios Es como un curso Es como cuando Usted va a la escuela Y estos cursos Van a ser de dos horas Y va a ser Cada dos semanas ¿Por qué dos semanas? Porque en ese Transcurso De dos semanas Usted va a tener La oportunidad De estudiar Y de entender Y aprender De lo que se habló En ese tema También le va a dar La oportunidad A usted Para los próximos Temas que vienen Usted ya Empezar a hacer Las preguntas Y que den Las preguntas Por escrito Para cuando se haga El próximo webinar Usted pueda Ir aclarando Todas sus dudas Ahora ¿Cuál es la diferencia De lo que es El webinar Y los seminarios Que yo hago En persona Muy sencillo Número uno Los seminarios Que yo hago En persona Cuando yo voy Viajo Por ejemplo Ahora que tengo Uno en Tampa Florida En Tampa Florida Tengo un seminario Ahora Octubre 22 Que después va a estar Saliendo el anuncio Cuando viaje a Puerto Rico Cuando he viajado A Ontario California Es muy importante Señores Que ustedes entiendan La diferencia De una cosa A la otra De lo que es El seminario Personal Y el webinar En el seminario Siempre va a salir Más caro ¿Por qué? Por la sencilla razón De que hay unos gastos Muy grandes Hay que pagar hotel Hay que pagar un local Para hacer el seminario No tan solo eso Las personas Que están interesadas En aprender El seminario De aprender De la religión Tienen que Tienen que hacer Unos gastos Tienen que Viajar Tienen que rentar hotel Y hay unos gastos Entonces Un seminario Se puede convertir En un gasto Muy grande En cambio a eso En el webinar Nosotros Es un precio Muy barato Que va a costar Solamente 5 dólares Por 2 horas Y lo vamos a ir Llevando por el camino Correcto En el seminario Personal También se lleva La persona Por el camino Correcto La diferencia es Que en el webinar En el webinar Usted va a estar Aprendiendo Desde la comodidad De su casa Sin importar Que parte del mundo Usted esté Y En el seminario Personal Vamos a tener Diferentes tipos De espiritistas Donde van a estar Ayudando a todas Las personas Que van a ser Parte De ese De esa Transmisión Perdóname De ese seminario Lo importante Del webinar Es que usted Puede hacer Sus preguntas Usted puede Compartir conmigo Y yo voy a estar Contestando Todas sus preguntas No tan solo No tan solo Las preguntas De un solo tema Sino Vamos a estar Hablando De todo Lo que es Un mismo tema Y un mismo tema Abarca mucho Así que Esperando Que yo haya Podido Explicar Y que se haya Ha sido De la grada De usted Y yo Haber explicado Este tema De lo que es El webinar Unvenido Unvenido